En enero de este año, la organización internacional OCFAN publicó un informe sobre la desigualdad en el mundo. Dicho informe lleva por título Tenerlo todo y creer más, con el cual se busca dar cuenta no sólo del fenómeno de la pobreza extrema, como es habitual en este tipo de informe, sino también y sobre todo del menos nombrado fenómeno de la riqueza extrema. Bien, el primer dato que arroja OCFAN es el siguiente, que en 2014 el 1% más rico del mundo acumuló el 48% de la riqueza mundial, mientras que el 99% restante debió repartirse el 52%. Sin embargo, esta última cifra resulta engañosa, pues prácticamente la totalidad de ese 52% está en manos del 20% más rico de la población mundial, de modo que el 80% de los habitantes del planeta sólo posee un 5,5% de la riqueza. Si se mantiene esta tendencia de incremento de la participación de las personas más ricas en la riqueza mundial, en 2016, es decir, el año que viene, el 1% más rico de la población acaparará más riqueza que el 99% restante. En 2010, las 80 personas más ricas del mundo acumularon una riqueza neta de 1.3 billones de dólares. En 2014, la riqueza conjunta de las 80 personas que encabezan la lista Forbes, ascendió a 1.9 billones de dólares, lo cual supone un incremento de 600 mil millones de dólares en sólo cuatro años. Actualmente, estas 80 personas poseen la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Esto quiere decir que 3.500 millones de personas comparten la misma cantidad de riqueza que estas 80 personas enormemente ricas. Los años 2001 y 2010 marcan los puntos de inflexión en cuanto a la participación en el conjunto de la riqueza mundial. En 2001 comienza una tendencia progresiva donde de manera sostenida se produce una transferencia de riqueza hacia el 99%. Dicha tendencia sufre un retroceso entre 2004 y 2005, pero luego se recupera para mantener un ritmo consistente hasta 2010, cuando se invierte regresivamente favoreciendo el segmento del 1% más rico. Ahora bien, si observamos la evolución de esta tendencia por países, la misma se relativiza. Además del ya señalado hecho de que dentro del 99% existe un 20% que absorbe prácticamente la totalidad del 52% de la riqueza mundial, geográficamente hablando, queda claro que ha sido fundamentalmente en países periféricos y de manera más específica en Latinoamérica, donde la repartición de la riqueza se hizo progresiva durante la última década. Y dentro de Latinoamérica, la lista en las cabezas de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Decir lo que tienen en común estos países y que les permitió reducir la desigualdad pareciera redundante. Pero en vista de la ofensiva comunicacional e ideológica que en los últimos años, en los últimos meses, está dirigida no solo a transversar la historia reciente, sino descaradamente invertirla, es necesario recordarlo. En primer lugar, estamos hablando de países que rompieron con la hegemonía neoliberal que sobre ellos se impuso. En segundo término, que reclamaron la soberanía sobre sus recursos y sobre sus riquezas, lo que les posibilitó invertir los muy desiguales términos de intercambio internacional que hasta los años 90 supuso una transferencia prácticamente unilateral de capitales hacia los países desarrollados. Y en tercer lugar, que se enfocaron en alterar y transformar los igualmente desiguales términos de distribución interna de la riqueza, reorientando esta última hacia los sectores históricamente excluidos y menos favorecidos. La pionera de esta aventura fue la República Bolivariana de Venezuela, y fue pionera no solo porque comenzó primero, sino porque al hacerlo marcó un estilo y fue creando las condiciones en base a las cuales siguieron otros países, cada uno con sus particularidades. A mi modo de ver, resultaron fundamentalmente tres acciones para el arranque de esta aventura política, social, cultural y económica que alteró radicalmente el panorama global contemporáneo, cada una de las cuales lleva la firma del presidente Chávez. En primer lugar, el llamado constituyente en 1999, la reacción y aprobación vía electoral de la nueva constitución. Y fue esto un hecho muy importante, pues marcó el retorno de las mayorías a la política, en una época donde la actividad política estaba celosamente secuestrada por las tecnocracias, beneficiadas estas por la apatía generalizada, el desencanto y la frustración tras décadas de malos gobiernos, desgobiernos, terribles dictaduras y el desplome del socialismo real. Pero también resultó determinante la histórica gira emprendida por el presidente Chávez para el rescate de los precios del petróleo y en general del papel de López dentro de la geopolítica mundial. Y es que esta acción no solo implicó el comienzo del fin del subsidio que los países subdesarrollados estaban haciendo a los desarrollados mediante los deliberadamente bajos precios de los combustibles, sino que comenzó una escalada de precios que terminó arrastrando a otras materias primas, la mayoría de las cuales, según la antigua distribución internacional del trabajo capitalista y las razones naturales conocidas, competen a países en la periferia global. Sin embargo, más allá de ello, supuso también una alteración de las relaciones de poder global, pues la periferia pudo levantar cabeza tras al menos dos décadas de sometimiento a los dictámenes de los centros de poder. La tercera acción fue la derrota del ALCA en la cumbre de Mar de Plata en noviembre de 2005. Y es que, como se recordará, en aquella ocasión se enfrentaron dos modelos a hacer las cosas. De un lado, la propuesta del neoliberalismo recargado presentada por el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, y secundada por los entonces presidentes de México, Chile y Colombia, Vicente Fogg, Ricardo Lagos y Álvaro Uribe Vélez, respectivamente. Efectivamente. Mientras que por el otro plantaron cara el presidente Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula, Silva Tabaré Vázquez y Garnor Huarte, de Paraguay. Para hacer el recuento corto, recuérdense que la resistencia contra el ALCA la encabezaron el presidente Kirchner y el comandante presidente Hugo Chávez. El primero, anfitrión de la cita, con su celda de expresión dirigida en la asamblea contra el presidente Bush. No nos van a venir a patotear. Y el segundo, con su consigna ALCA, ALCA, ALCARAJO. Así como sus constantes intervenciones que rompieron la estrategia de consenso que tanto Bush como sus aliados regionales pretendían. En aquel momento, año 2005, Latinoamérica vivía de manera generalizada los estragos de dos décadas de neoliberalismo. Y de manera paradójica, aunque en perfecta sintonía con el orden de cosas capitalistas, la propuesta era profundizarlo aún más. La ola privatizadora de los 90 supuso no solo una desnacionalización de las economías regionales, sino su desindustrialización. Todo lo cual hizo media la mayoría de los habitantes del área. Muchos perdieron sus empleos a reducirse las plantillas o desaparecer los pequeños y medianos negocios ante el empuje de las transnacionales. De 1980 a 2005, 95 millones de personas se convirtieron en pobres. 226 millones pasaron a vivir con menos de dos dólares al día, mientras que sobrevivían 105 millones de indigentes. Se hizo habitual la imagen de niños viviendo en las calles, ancianos mendigando y familias completas hurgando en basurero o viviendo bajo puentes por haber perdido sus trabajos y viviendo. Hoy día, casi una década después, en Latinoamérica hay 167 millones de pobres y 71 millones en la indigencia. Sigue siendo una cifra muy grande. No obstante, no solo son significativamente inferiores a las de 2005, sino totalmente opuestas a las que pudieran ser hoy día de no haber operado la derrota del ARCA. En el caso específico de nuestro país, esta tendencia resulta aún más significativa. La Venezuela de 1998, la que recibió el presidente Chávez, se contaba entre uno de los países más desiguales del mundo. En términos de pobreza medida por línea de ingreso, la misma superaba el 60% de la población, mientras que medida por necesidades básicas insatisfechas, el 30% de los hogares era pobre y el 10% era pobre extremo, lo que incluía 2 millones de analfabetas y un 21% de desnutrición. El desempleo se ubicaba en torno al 15%, pero entre los ocupados, más del 50% lo estaba en el sector informal y en condiciones de alta precariedad, sin estabilidad de ningún tipo y con salarios por debajo de la canasta alimentaria. En cuanto a la inflación, en 1998 se encontraba en 30%, lo cual sin duda era alta, pero significativamente más baja que el 103% de 1996. Paradójicamente, la caída de la inflación en los últimos años de la Cuarta República, 37% en 1997 y 30% en 1998, resulta un indicador muy claro de la desesperada situación de la población venezolana de entonces y de los éxitos de que nos hablan los economistas convencionales, tanto los de derecha como los de izquierda, con su culto a los equilibrios macroeconómicos y ajustes. Y es que al tener uno de los índices de remuneración más bajos del planeta, un 20% de desempleo y una altísima tasa de empleo precario, tras tres años de congelamiento salarial en medio del raro inflacionario más brutal que hemos vivido, el resultado fue una no menos brutal contracción del poder adquisitivo. En 1998, el salario mínimo estaba 20% por debajo de la canasta alimentaria. Las historias registradas de venezolanos y venezolanas comiendo perra harina, alitas de pollos como mayor lujo y teteros con agua espagueti, que suenan exóticas, lo notárgico de la Cuarta República datan de esa época. Así las cosas. La política entonces hizo ciertamente bajar la inflación, pero empobreciendo tanto a la población que ésta dejó de comprar y por tanto bajó el índice inflacionario, que no es lo mismo, dicho sea de paso, que decir que bajaron los precios. Recordar esto es tanto más importante en cuanto a que lo tragicómico hoy día es que, en aquel tiempo, se hizo exactamente lo que ahora nos dicen debemos hacer para salir de la actual crisis. Entre comillas, ¿no? Se liberaron los precios, levantaron los controles de cambio, se devaluó la moneda, abrieron las puertas al capital extranjero, se destruyó la gasolina, privatizaron empresas públicas ineficientes, entre comillas, eliminaron o redujeron los subsidios, etc. Y no se hizo una, sino dos veces, en 1989 y en 1996. Las reformas laborales flexibilizaron, o sea, precarizaron el trabajo de un modo que era fácil y barato despedir a los trabajadores. La guinda del pastel fue la política petrolera meritócrata. El barril de petróleo lo llevaron a 8 dólares con la peregrina excusa de ser más competitiva a PDVSA. Las razones de realidad fueron muy distintas. Por una parte, destruir la OPEP inundando el mercado e iniciando una guerra de precios, es decir, lo que hacen Arabia Saudita y los Estados Unidos hoy. Por otra parte, quebrar a PDVSA para venderla rápidamente y barato. Y por último, pero menos importante, subsidiar la burbuja neoliberal de los países del norte. Algunos protagonistas de aquello todavía pululan por estos lados, diagnosticando y opinando con total impunidad. Los Pecó, los Ricardo Jaume, los Moséis Naín, los Miguel Enrique Otero. Otros, como Francisco Rodríguez, son sugereros políticos e intelectuales. Hoy día, 15 años después, la pobreza está por debajo del 20 y la extrema en 5. El desempleo por debajo de 7, la desigualdad una de las más bajas del planeta, la tasa de escolaridad una de las más altas. Organismos tan insospechados de chavismo como la ONU, el PNUD y la FAO reconocen a Venezuela no solo como uno de los países que más avanzaron en las metas del milenio y en prácticamente haber erradicado el hambre, así como se eliminó el analfabetismo, sino en tener un índice de desarrollo humano de los más altos. ¿Cuál es entonces el modelo fracasado? ¿El chavismo o el que defiende Fede Cámara y sus acólitos? Si desde el punto de vista social, las diferencias entre Venezuela, entre la Venezuela hace 15 años y la de hoy resultan abismales, desde el punto de vista estrictamente económico, incluso utilizando los más convencionales, los indicadores, también. En términos de PIB, nuestro país pasó de 97 mil millones de dólares a casi 400 mil al cierre de 2014, lo que claramente señala que la economía venezolana actual es 4.1 veces más grande que la del último año de la Cuarta República. Incluso en el peor de nuestros indicadores actuales, el inflacionario, la situación de hoy es mejor. Al cierre del tercer trimestre de 2014, la inflación acumulada durante el chavismo rondaba los 3.200%. Sin embargo, si comparamos con los últimos 15 años de la Cuarta República, 17.420%, nos damos cuenta que la tendencia es al decrecimiento. Todo lo cual resulta más notable cuando consideramos que durante el chavismo los rebrotes y picos inflacionarios han respondido o bien a factores internos o bien a la acción de prácticas especulativas o conspirativas, o bien a una mezcla de ambos. En 2002, 2003, tras el golpe de Estado del sabotaje petrolero. En 2008, tras la crisis global. En 2010, tras la corrida bancaria y de las casas de bolsa. Y en 2013, 2014, tras la guerra económica que siguió la muerte del presidente Chávez. Un comentario final sobre chavismo y populismo. Durante todo este tiempo he sostenido que Venezuela enfrenta en la actualidad un doble proceso especulativo. Uno material que se expresa en los precios tanto en los bienes de consumo como en la moneda. Y otro mucho más fuerte y sin duda peligroso que es de orden ideológico. El primero lo llevan a cabo los comerciantes especuladores. Mientras que el segundo, operadores políticos, pero de manera especial expertos, entre comillas, y voceros mediáticos, algunos a sueldo y otros simplemente llevados por la miopía intelectual o el oportunismo. Así las cosas, y en lo que a lo último respecta, a los intentos de alterar la historia le siguen los de descalificar lo ocurrido en los últimos 15 años. Entre otras cosas asegurando que se ha tratado simplemente de una variante más de populismo latinoamericano que no ha servido para transformar la estructura capitalista, cuando la crítica viene de izquierda, o que se ha fundamentado sobre el asistencialismo demagógico cuando viene de derecha. A mi modo de ver, ambas críticas son erradas. La segunda porque responde a la serie de postura supremacista y resentida de denigrar toda inclusión de las masas en la política como populismo. Mientras que la primera, además de subestimar lo avanzado con demasiada facilidad, sin tomar en cuenta que se hizo a contracorriente del espíritu de los tiempos neoliberal, porque obvio un factor muy importante a tomar en cuenta en el caso de la economía venezolana. La restricción interna que para cualquier proyecto de transformación económica suponía no solo las condiciones del mercado venezolano, sino la situación social y humana de la propia población derivada de tales condiciones. En efecto, y con esto voy terminando, un viejo mito de la burguesía venezolana que le ha servido para excusar su probabilidad de parasitismo ha sido el de la estrecha del mercado nacional. Esto quiere decir, dicho de manera rápida, que la economía nacional no creció como debía porque no contaba para ello con un mercado amplio y dinámico. Así las cosas, la no industrialización de la economía nacional, se explica según ellos porque enfrentan las industrias a un alto margen de capacidad ociosa, lo que termina redundando en altos costos a nivel industrial, dada la poca demanda efectiva disponible para satisfacer. Sin embargo, como señaló hace ya algunas décadas, el economista y gran escritor venezolano Orlando Araujo, el problema con esta explicación es que da cuenta de una verdad parcial para desarrollar una mentira muy grande. Y es que la estrecha del mercado venezolano y su insuficiente demanda efectiva no resultaba de un problema de poca población, sino de las condiciones excluyentes y abiertamente desiguales en que se desarrolló la economía y el mercado venezolano desde siempre, pero fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX. Revisemos a este respecto algunas cifras de la economía venezolana en la segunda mitad del siglo XX, todas las cuales se pueden verificar con los informes anuales del BCB. En promedio, en ese periodo, menos de la tercera parte de la población era perceptora real de ingresos fijos. En términos globales, solo lo hacía el 25% de la población, lo cual quiere decir que el 75% restante dependía de este 25% por la vía de la informalidad o estaba absolutamente excluida de los circuitos de consumo. Pero dentro de ese 25% privilegiado, las diferencias igual eran notorias. Así las cosas, 12% de los más privilegiados concentraban la mitad del ingreso, por lo que el 80% restante debería repartirse la otra mitad. En términos regionales, el 60% del ingreso se concentraba en las ciudades y particularmente Caracas, 20%, siendo que el 40% restante se lo disputaba en las zonas rurales del país. Lo que esto quiere decir es que la legendaria estrechez del mercado venezolano y su raquítica demanda no residía exactamente en el volumen de la población, sino en la conformación abiertamente desigual y excluyente de las vías de distribución del ingreso, todo lo cual determinó una estructura económica caracterizada por un pequeño grupo de alta concentración, fuerte capacidad de demanda y acceso a mercados dinámicos y diversificados con propensión al consumo suntuario, en convivencia con una mayoría de la población a nivel de subsistencia o receptora de las obras de aquello. La Venezuela hoy es muy distinta a aquella, por más desigualdades que todavía arrastran. Y esto si bien supone peligros y nuevos retos, como el de los patrones de consumo, también supone oportunidades con que antes no contábamos. La democratización del consumo resultante del cancelamiento de la duda social dejada por el neoliberalismo y el modelo económico de Fede Cámara, el que gracias a un proyecto masivo de inclusión social, a empleos y salarios dignos, a la educación, a la salud, a la cultura y hasta la recreación, hayamos dejado atrás la mayor parte del pauperismo cuarto republicano, ha significado tanto una dignificación histórica de los venezolanos y venezolanas, como la creación de unas condiciones económicas, políticas, intelectuales, demográficas y hasta anímicas, que nos permiten no sólo dar el salto cuántico hacia el desarrollo de las fuerzas productivas internas, sino hacerlo en base a otras relaciones de producción distintas a las de un capitalismo que hoy día se nos presenta, como nunca antes, en el principal obstáculo para el ejercicio pleno de la democratización de la vida social y económica. Hoy día tenemos una mayor cantidad de personas con un mayor poder adquisitivo, una mayor cantidad de personas produciendo cosas, un pueblo más instruido y una cantidad igualmente grande de gente convencida de la superación del capitalismo como modo de vida. ¿Qué nos falta? A mi modo de ver, fundamentalmente tres cosas. Primero, mayor confianza en nuestras propias fuerzas. Segundo, más y mejor organización. Y tercero, terminar de derrotar a quienes nos han inducido a una crisis que, como pocas veces calza en la vieja definición granciana, aquella según la cual una crisis consiste en el enfrentamiento entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. En el año 2000, en la tercera cumbre de las Américas de Quebec, cuando tocó votar en el documento final la entrada en vigencia del ALCA, a más tardar en 2005, así decía el documento, el único que levantó la mano en desacuerdo fue un solitario Hugo Chávez al que entonces trataban de loquito. Y en 2005, llegado el momento, ese loquito enterraría al ALCA en Mar de Plata. De esa historia reciente venimos, a esa historia nos debemos. Fuimos testigos y también protagonistas y a esa historia debemos aferrarnos para que no nos regresen al infierno social de donde venimos, pero amplificados. Digan lo que digan, los apologetas del capitalismo no solo le ganamos una década, sino la posibilidad de construir un futuro no capitalista. Gracias.